Hola, muy buenas tardes a todos y feliz tarde, ¿verdad? Feliz martes. Aquí Maríama Torres, directamente desde Texas, y vamos a estar hablando hoy acerca de los grupos en Facebook. Cinco beneficios de por qué tú debes de tener ya tu grupo corriendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle un segundito en lo que se conecta. Yo voy aquí a chequear que esté todo bien. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Maríama Torres, soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal. Y hoy te voy a estar hablando de, entre otras razones, ¿verdad? Cinco razones por las cuales tienes que tener un grupo ya creado y un grupo con las características correctas y trabajando de la manera correcta para que logres tú, ¿verdad? Tu meta. Entonces, al final voy a contestar las preguntas que tengan, ¿verdad? Y recuerden, ¿verdad? Que más a fondo, yo también discuto temas de marketing en mi grupo, en el grupo Mastermind de Marketing Digital. Si estás interesado, déjame saber para enviarte el enlace. Entonces, rápido, rápido. Ah, y no olviden compartir este video con quienes entiendan que se pueden beneficiar de este contenido, ¿verdad? Gente que estén empezando sus negocios, que estén empezando su marca personal, este contenido les va a venir muy bien. Te lo aseguro. De verdad que sí. Además de que yo he visto mucha gente que empieza grupos para un reto y se acaba el reto y cerra el grupo. O empieza un grupo para algún tipo de, digamos, ayuno, este, 21 días para un hábito y cerraron el grupo. Y eso es un error grave. Así que la clase de hoy les va a ayudar mucho, ¿verdad? Y bueno, vamos a arrancar con el contenido. Veo que se están conectando. Déjenme ver que se oiga bien. 21 días para un hábito y cerraron el grupo. Perfecto. Ok. Yo tengo mis notas aquí, ¿verdad? Porque les quería traer datos claros de por qué, ¿verdad? Claros y, digamos, respaldados por las estadísticas. Yo siempre digo que los números hablan. Los números hablan y qué mejor era que entender matemáticamente por qué necesitas tener un grupo. Y por qué necesitas tener un fanpage, ¿verdad? O sea, cuando tú estás empezando a trabajar tu negocio a través del internet. Empezaste. Hoy decidí empezar a tener, a desarrollar un multinivel. Empecé, decidí empezar mi negocio de comidas. A repartir comidas o a hacer algún tipo de kiosco que venda comida. O de hacer algún tipo de uña, servicio. Lo que decidiste emprender. Decidiste hacerlo desde hoy. ¿Cómo la gente allá afuera va a saber que tú haces lo que haces? Antes uno pasaba por las tiendas o por el negocio y veía afuera un letrero o recibías un boletín. O había unas maneras, ¿verdad? De trabajar lo que es el marketing que ya no se están utilizando. Sabemos que necesitamos estar en la tecnología para que nos vean. ¿Ok? Dependiendo de tu tipo de negocio, pues va a ser el contenido que tú vas a crear. Ahora, si tú estás buscando, ¿verdad? Si tú estás en un nicho de salud, de coaching, de creación de hábitos. Hay muchos, muchos nichos que incurren en tener que trabajar con educar a tu audiencia. ¿Verdad? Educarlos, trabajarlos. Que la gente esté contigo por una cierta cantidad de tiempo para que logren algo. ¿Verdad? Eso se llama mercado frío a tibio. ¿Verdad? Y en el fanpage tú puedes agarrar mucha gente, ¿verdad? Tú puedes tener gente constantemente viéndote y dándote like. Pero en un grupo tú puedes tener un tipo de interacción mucho, mucho más profunda con esa gente que ya te está demostrando un paso más adelante que quieren unirse a tu oportunidad, a tus retos, que quieren escucharles de lo que tú puedes ofrecer. ¿Verdad? Facebook ha incorporado diferentes tipos de herramientas dentro de los grupos para ayudarnos a nosotros a monetizar el grupo de una manera buena. Me refiero buena porque el que está al otro lado recibe su contenido y nosotros movemos nuestro negocio. ¿Verdad? Vamos a entender el principio básico del mercado frío. No te conocen. No saben quién tú eres. Si tú tienes un fanpage ahora mismo y tú estás poniendo un anuncio de liquidación de productos o asiste a mi training o oferta de fin de semana y no estás teniendo conversión, es porque la gente no sabe. Tú puedes a lo mejor estar ofreciendo un producto que vale 500 y lo estás vendiendo en 50. Tú sabes lo que vale, sabes el valor, sabes que tú darías eso sin pensarlo, pero el que está al otro lado no. ¿Verdad? Entonces, te voy a empezar con el reclose de los cinco beneficios, ¿verdad? Pero tenemos que ver, entender de la premisa de antemano, por encima de todos estos beneficios, que la única manera que tú vas a poder convertir a alguien de frío, 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 de que no te conoce, a tibio y a caliente, es dándole valor, dándole contenido y demostrándole que tú eres la persona indicada para llevar a esa persona a donde quiera llegar. En una fanpage tú puedes dar un contenido, pero no va a ser igual de súper específico que en un grupo. Definitivamente necesitas crearlo para que el que te sigue en el fanpage se quiera unir al grupo. Fíjate que de primera, lo primero que dije cuando empecé, y puedes ver mis videos anteriores, siempre estoy invitando a mis grupos. ¿Por qué? Porque ahí es como un saloncito más privado donde el que está ahí me está demostrando que quiere más de lo que yo tengo. Y definitivamente es un mercado más tibio y de ahí salen clientes todo el tiempo, ¿ok? Yo te lo voy a enseñar. Como les dije, yo tomé mis notas porque quiero ser súper específica con la información que te voy a dar y luego te voy a enseñar específicamente lo que yo estoy haciendo. Ok, razón número uno. Es súper fácil de manejar. El grupo no es tan techy, no tienes que estar sabiendo, ¿verdad? Tanto de estadísticas y de audiencia y demás, ¿verdad? El grupo es mucho más fácil, ¿verdad? Vamos a ver, yo puse aquí mis notas. Si tienes 20 minutos diarios en tu agenda para poder trabajar, poder practicar lo que es el grupo, lo puedes poner a correr. O sea que eso es de primera, te puedo decir que vas a entenderlo mucho más fácil que un fanpage. Mucho más fácil, ¿ok? Va dentro de tu perfil. Otra razón número dos, un beneficio del grupo. Tú puedes poner información en él constantemente donde tu audiencia la va a ver de primera instancia, ¿verdad? Cuando las personas le dan unirse a tu grupo, automáticamente reciben las notificaciones. Es decir, unirse al grupo. Obviamente tú no metes a la gente en el grupo. Tú creas el grupo y tú invitas. Pues mira, como yo dice, quieren unirse al grupo, pero tú no metes a la gente. Porque eso pues es un poco entrar en un poco entrometido, ¿verdad? Uno meterse en la vida de otras personas y si ellas no quieren. Ahora, una vez la persona da unirse al grupo, automáticamente, esa persona recibe las notificaciones. Se le llama, es una conciencia publicitaria. Te lo voy a explicar. Un grupo, en el grupo en Facebook, tu mensaje aparece todo el tiempo arriba. Cuando tú, la persona baja sus notificaciones, va a decir, esta persona postiona el grupo. Eso hace que tú tengas una consistencia en aparecer, en aparecer con contenido de valor y gratis. No hay que pagar tráfico. Si tú tienes 8,000 personas en el grupo, 8,000 personas lo van a ver. Si tienes 500, 500 lo van a ver en un fanpage. Solamente un por ciento de esa gente ve el contenido del fanpage. A menos que tú estés pagando. ¿Saben qué Facebook cobra? Por el marketing, ¿verdad? Entonces, el grupo es gratis. Eso ya de antemano es una súper buena razón. O sea, siempre la gente que está en el grupo va a ver tu contenido. Y eso es lo que tú buscas, que la gente constantemente vea tu publicidad. Así que esa es la razón número dos. Número uno, fácil de usar. Y número dos, constantemente van a ver mis posts, o sea, consistencia publicitaria. Número tres, súper importante. El grupo te va a posicionar como experto en tu mercado. ¿Ves? En el fanpage, como les digo, en la TV Todo el Mundo, en el grupo, sí. Si tú te mantienes dando valor y dando clases, que eduquen, que enseñen, ¿qué va a ver la gente? Ah, este es el experto en eso. Claro que sí. Esta persona es la que yo siempre voy a consultar para perder peso, para hacer videos, para lo que sea que tú estés desarrollando. Por ejemplo, les voy a enseñar aquí uno de mis grupos. Un segundito. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Este es mi grupo privado Mastermind, en el que yo les digo que pueden unirse. Aquí solamente entran personas que desean aprender de marketing. Yo no, si tú no vas a aprender de marketing y no te interesa, pues no te acepto en el grupo, porque después no vas a obtener nada aquí, ¿verdad? También personas que ponen posts anunciando cosas, los eliminamos a esas personas, porque tenemos unas reglas en el grupo, ¿verdad? Que, bueno, pero de eso no te voy a hablar, pero para que veas que hay un sistema, ¿ves? Aquí están las reglas y todo. Y estas personas que están aquí, ya de antemano, están interesadas en el contenido que yo estoy publicando. Y yo les doy clases, ¿ves? Ollita mismo de una, esta florita, de la importancia del Inver Marketing y cómo pueden hacer que las personas vean tus mensajes. ¿Verdad? Porque, pues, hay ciertas cosas que pasan entre medio cuando uno envía un mensaje a que lo reciba la otra persona. Y, bueno, aquí te doy un tutorial, ¿ves? De 25 minutos, donde les estoy dando una clasecita. Y esto es totalmente gratis, ¿ves? Estoy alimentando el grupo, que eso es lo más importante. Y el grupo lo que está viendo en mí es valor, ¿verdad? Entonces, siempre me vas a ver a mí y a mis otras colegas, ¿verdad? Que también son mentores de la academia, ofreciendo valor, hablando de lo que está pasando. ¿Ven? Ahora mismo está pasando este video, ¿verdad? Está pasando en vivo. El grupo está conectado. ¡Yay, Galavane! Este, mis compañeras también comparten contenido, que eso es valiosísimo, ¿verdad? Otras mentoras para poder seguir alimentando, como te digo, dando valor. Y que estas personas del grupo me vean como una persona conocedora y mentora de lo que es este tema del marketing digital. Entonces, vas viendo, ¿ves? Entre Claudia y yo, enseñando el trabajo. ¿Ves? Que el grupo no es de venta. Testimonios, dejándoles saber que YouTube acaba de actualizar, ¿ves? Trayéndole lo último en la avenida en redes, Facebook, YouTube, Instagram. Lo mismo con el grupo de mujeres latinas exitosas. ¿Ves? Hoy hay muchas mujeres de Puerto Rico, Florida, Texas en el grupo. Hoy vamos a estar dando una clase, ¿ves? El grupo donde se va a hablar de qué hacer en momentos de crisis, que no hay luz, que no hay planta. ¿Ven? Entonces, de eso voy a estar hablando acá. Es otro grupo, que aquí hay otras 500 personas, en el otro también hay 500. Por acá. Más de 500. Que son personas que me están diciendo, me interesa, me interesa, me interesa. Por acá tengo entonces mi otro grupo, que es ya este grupo, es el de mi zona de miembros. Aquí la gente que está, están en el paquete premium, en el segundo paquete de mi academia. Ya esto es un grupo mucho más específico. Pero, claro, estas personas, pues, ya están pagando una mensualidad por estar aquí. ¿Qué yo hago? Yo me encargo de que este grupo se mantenga recibiendo valor, valor, valor. ¿Ves? Que siempre doy webinars en vivo. Estoy sobre más de una hora contestando preguntas. ¿Ves? Ahí puedes ver más de una hora, dos horas, una hora y pico. Siempre lo hago. ¿Por qué? Porque esa es mi manera de darles valor, valor a este equipo. Aquí ve dos horas para que ellos se mantengan entonces en mi zona, ¿verdad? Mi zona VIP. Y el grupo, pues, no pierde valor y a la vez no tengo que estar dando información regada. Todo el mundo está aquí juntito. Otra manera también de tú mismo crear un residual con tu contenido en tu cabecita. Entonces, todo ese conocimiento que tú tienes, o lo puedes hacer gratuito. Todo está en ti, o sea, la ramificación de cómo tú lo trabajas está en ti. ¿Verdad? Yo tengo mi grupo gratis y tengo el grupo ya, pues, más. Mira mi cara aquí. El grupo ya más específico, ¿ok? Tú escoges cómo lo quieres trabajar. Pero vas viendo qué bien porque yo me reúno aquí en el grupo, ¿verdad? Los lunes. Y yo doy la clase y aquí se conecta todo el mundo. Yo no tengo que estar usando GoToWebinar y que si la aplicación, que si WebinarJam, que si no sé qué. Nada que ver. Esto aquí, yo me conecto al grupo aquí, como estoy ahora mismo aquí conectada con ustedes. Y todo el mundo puede verlo. No me tengo que preocupar con que alguien no pueda accesarlo cuando están pagando la membresía. Y lo más importante para ti es que puedan ver el contenido. O sea, que el grupo te lo permite. Adicional a eso también el grupo te permite. Tienes un montón de diferentes formas de trabajarlo. Si quieres vender algo, si quieres recomendaciones, crear un álbum de fotos. Bueno, está espectacular. Bueno, entonces, vamos al próximo punto. Ok. Este posicionamiento como experto. ¿Ves? Al darte clases, ¿verdad? Pues la gente te va a ver como experto. Mira, para poder vender tus programas de coaching a tus clientes potenciales, tienen que percibirte definitivamente como experto. Para esto, otros expertos, ¿verdad? Como te digo, yo te estoy trayendo datos reales. Se recomiendan, pues, que hagas webinars, que hagas libros, que hagas diferentes tipos de fuentes, de venas, de streams, donde la gente pueda ver el potencial que tienes en tu conocimiento. Ahora, con tu propio grupo dirigido a tu cliente ideal, súper ultra específico, ¿verdad? Tú puedes rápidamente crear esa percepción en la audiencia de que eres un experto en esa área. Y, bueno, entiendo que lo eres, ¿verdad? Porque si lo estás desarrollando es porque llevas tiempo, ¿verdad?, trabajándolo. Y eso va a ayudar a que, bueno, luego puedas convertir las ventas que estés buscando. Convertir mucho, mucho más rápido que sin que ellos vean el potencial que hay dentro de ti. Entonces, vamos al próximo punto. Vas a tener una tribu de clientes potenciales. Es como yo les digo a mis alumnos. Es como tener un nido, un nido de personas que pronto van a ser tus clientes porque tú estás alimentando a esa gente para que se conviertan, ¿verdad? Mientras más gente hay en el grupo, más va a crecer la probabilidad de tus ventas. Al final, todo va a morir en que tú te crees buen contenido. Si tú no creas buen contenido, tú puedes contratar al mejor Montaembudos y al diseñador más bueno de todo el internet. Pero si tú no te mantienes dando un buen seguimiento, ahí quedó todo. El grupo te permite dar ese seguimiento. El grupo te permite poder dar un seguimiento que le llegue a todo el mundo, que dé valor y que venda. Eso es muy importante. No todo el mundo abre sus correos. Muchos abren, muchos, muchos, pero el porciento que no puede balancearlo. Súper importante. Tener una tribu de clientes potenciales. Un grupo te permite tener el lugar perfecto para reunir a esa gente, a esa gente que le interesa exactamente lo que tú ofreces. Ahorita estaba hablando con una clienta, una muchacha bien chula, y estábamos hablando de lo que ella hace. Y me dice, no, lo que pasa es que esta área, pues no todo el mundo le gusta la energía y le gusta la meditación y le gusta aquí y allá. Y yo le digo, no, es que has estado en el lugar equivocado. Porque no es lo mismo que tú tengas un grupo de personas que tú estás metiéndolas a la fuerza, a que yo sola que pido entrar a tu grupo, como a nuestro grupo, en mi grupo del círculo. Pero, si pueden ver aquí, ¿verdad? Aquí hay 20 personas nuevas. Antes de empezar aquí la clase, estaba yo añadiendo más personas. A ver si se está viendo la pantalla, ¿cierto? Ya. Antes de empezar la clase, estaba yo añadiendo más personas. Constantemente está entrando gente nueva. Vejen, Mariamal. Gente que me pidieron ellos a mí. Ellos son los que vienen aquí. Y aquí te aparece un mensajito que dice, hay personas que están pidiendo, mira, ve, una persona quiere unirse al grupo. Entonces, ya yo tengo unas preguntas de conciencia que les hago antes de entrar, que con eso ya yo sé. Y, ves, uno puede aprobar, rechazar o bloquear. Y, bueno, con esto ya la persona entra con una idea mucho más clara de lo que le ofrece el grupo. Y vas viendo que es un área tan y tan y tan fértil para tú tener ventas. Ahora, no debes de trabajar un grupo y cerrarlo. Y otra cosa es, mucha gente me pregunta, ah, pero entonces yo voy a trabajar de gratis. Ah, pero no, velo como una inversión. No es que estás trabajando de gratis, estás creando el nombre. Ves, y pues haces un video donde la gente sepa que pueden esperar de ti. Bueno, esto es otra clase, ¿ok? Pero vas viendo, ¿verdad? Vas viendo la idea. Entonces, el otro punto. Estoy ocupada. El otro punto es. Ok, voy por acá. Dentro del grupo, ¿verdad? El otro punto y el punto final, ¿verdad? Dentro del grupo, tú puedes crear una interacción mucho más fuerte de lo que puedes hacer dentro de un fanpage, ¿verdad? En el grupo, esa es tu meta. Que las personas interactúen contigo. Pero en un fanpage no se puede hablar igual. Las personas no pueden postear igual. Aquí, como puedes ver, hay otras personas que postean. Vamos a buscar aquí a Yasmin o a Yari. Yasmin postea. Yari postea. Bueno, todo el que quiera puede hacerlo, básicamente. Y muchas también opinan en el área de los comentarios, ¿verdad? Cuando hago las clases y demás. El mercado hispano está también arrancando mucho en lo que es marketing digital. Pero poco a poco he salido viendo la interacción. Bueno, pues, que vamos ahí interactuando y la gente, pues, puede preguntar y puede hablar mucho más directo. Pues, se está creando la cultura. Por eso es bueno que aprendamos, apliquemos y enseñemos. Porque estas son tremendas herramientas para calentar ese mercado, crear interacción, poder tener una visibilidad a esas personas que están buscando lo que nosotros ofrecemos. Y sin costo de gratis. Porque, como les digo, el grupo es gratis. El grupo no se compra tráfico. Aquí es cuestión de que la gente quiera entrar a tu grupo. ¿Qué tú vas a ofrecer en tu grupo? De tal manera que el que venga quiera estar ahí. Eso es bien importante. ¿Qué gancho vas a usar para que las personas, entonces, digan, ay, yo tengo que estar en ese grupo? Yo tengo que estar ahí. Y van a enseñar esto. Van a enseñar lo otro. Y va a estar este contenido. Y cuando, entonces, se acaba ese reto, digamos que es un reto que tienes, deja a esa gente ahí con el resultado que tuvieron. Que eso te va a ayudar en testimonio. Crea un reto nuevo. Y los que se quedaron, si no se han hecho parte del grupo, se van a caer por las ganas porque van a ver el nuevo boom. Y, como te digo, nunca vas a dar demasiada información. ¿Por qué? Porque mientras más des, más te van a querer y más confianza van a tener en ti. Eso es bien importante. Entonces, como les digo, hay que ver que esto es algo, es tremenda manera de uno crear el camino perfecto para cerrar la venta. Es un tremendo, tremenda herramienta para darte a conocer con muy, muy buena credibilidad. Definitivamente debes de tener tu grupo corriendo. Yo he creado, bueno, yo, ay, Dios mío, mis amigas y colegas dentro de la academia. Claudia Rivas y Yari Nevarez han creado dentro de lo que es el curso de prospección sin barreras, 21 módulos para el manejo de grupos. Porque esto no se puede descubrir en una hora. Te lo digo, de verdad, es un poco más allá. Y más si lo que quieres es lograr convertir a esas personas en clientes. Entonces, el área de los grupos tenemos 22 módulos, 21 o 22, y vamos por 22, donde pues se va trabajando todo paso por paso. Pero así por encima, sin irme tan profundo, quiero que sepan que no todo queda en la clase que estoy dando. Aquí te estoy dando los puntos para mí claves por qué tenerlos. Y, pues, más que todo, lo más que me interesa es que vean la importancia de tener el grupo, de crearlo y de darle mucho valor a él y al fanpage. Porque no vas a cerrar ventas, jamás, jamás, si tú no creas una reputación. Puedes venderle a alguien algo y aquí y allá o con referidos. Pero si estás buscando comprarte la casa de tus sueños, el carro de tus sueños y dejar el trabajo, tú necesitas un flujo mucho más movido de clientes. Y con una venta aquí y una allá no vas a poder. Ahora, con una fanpage, trabajar de la manera correcta y con un grupo donde estás metiendo gente constantemente que está interesado en ese movimiento que tú estás creando, todo cambia. Te lo aseguro. Así que date la oportunidad, no tengas miedo. ¿Que sí que hay compromiso? Sí. ¿Que sí vas a tener que estar poniendo contenido? Sí. ¿Que va a tomar trabajo? Sí. Pero, ¿estás buscando cerrar ventas? ¿Estás buscando lograr esa meta al final del año que querías lograr? ¿Estás buscando que cada mes estés más cerca de cerrar ventas? Pues necesitas crear ese camino, ¿verdad? Necesitas tener un plan de trabajo para convertir a esa gente de frío a caliente. Yo personalmente no tengo ningún multinivel, ¿verdad? Ahora mismo. Y totalmente dependo de mi conocimiento. Y mis productos empiezan en 20. Tengo uno de 20 y luego tengo uno de 50. Y yo vendo siempre. Gracias a Dios. Pues me encanta. Pero ni siquiera es tan fácil vender el de 20. Gracias a la reputación que he ido creando y el contenido que siempre pongo y a los grupos que he hecho y a lo que he hecho, pues ya las personas están viendo más valor en mí que en sacar la tarjeta y pagar los 20, los 50 o lo que hayan que pagar. Pero no fue de un día para otro. Llevo tiempo, como vieron. Y esos grupos que tienen, la mujer la tiene exitosa. Llevo años con él. Pero es que si tú no cumples con los requisitos del grupo, yo te voy sacando porque la idea del grupo es conversión. Conversión, ¿verdad? O sea, que tú conviertas tus ventas y que el cliente también convierta su problema en solución, o sea, encuentre su solución. O sea, que esas son las estrategias que debes de mirar, sea cual sea tu nicho, ¿ok? Vamos a ver si tienen algún tipo de pregunta, se las contesto y los dejo que tengo otra live ya mismo en el grupo de mujeres. Tengo ya muchas chicas de Puerto Rico y les voy a dar unos varios tips de qué hacer en momentos de que se te va la luz, se te va el internet. Yo que tengo mi fanpage corriendo, yo que tengo mis campañas corriendo, qué hacer en ese momento. Les voy a dar una clasecita allá, este, pero nada. Yo espero que Dios, ¿verdad? Que no pase nada en Puerto Rico. Y vamos a ver, nada grave, vamos a ver acá. Vamos a ver qué preguntas tienen, ¿ok? Si tienen dudas, preguntas. Voy a conectarme por acá por la laptop. Y con mucho gusto se las respondo. Hola, Yaralis. Qué bueno que estés por acá. Buenas tardes, Yari. Aquí estoy hablando de tu curso. Yari. Yanixa, hola. ¿No ven el rubón? Ay, qué bueno, claro que sí. Bienvenida. Bienvenida a la escuela. Todas son bienvenidas, claro que sí. Les va a encantar. Entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Cómo les puedo ayudar? Ya tienen su grupo corriendo, no lo tienen. Cuando tengas tu grupo, acuérdate también de preparar un buen regalito. Algo que a la gente les encante. Bueno, yo tengo la academia. La academia nada más que por un dólar la pueden probar por 10 días. Eso para mí es un súper mega buen gancho, como dicen, porque la gente de mi grupo está buscando aprender. Pues yo les doy horas por un dólar. ¿Por qué el dólar? Porque yo quiero que tengan ese paso de decir, ok, te voy a dar un dólar. Me están demostrando que están más allá del que no quieren ni siquiera pagar un dólar. ¿Ves? Entonces, voy moviendo de que estoy en el fanpage por mirar. Ay, sí, leí tu artículo. Ah, sí, me metí al grupo. Ay, sí, posteé ahí, escribí un sí, un like. Ah, pues mira, pagué el dólar. Ya ves, como la persona va cambiando. Y cada persona con su acción te está demostrando algo. Por eso siempre digo, cuando estás creando una lista de email marketing, no es simplemente un nombre el que te está entrando a la lista. Es una persona que con su correo te está dejando saber que, mira, me interesa tu contenido, te quiero leer y te quiero escuchar. Es como si tú estuvieses en la calle vendiendo con un maletín y te abrieran la puerta y te dirán, sí, siéntese ahí, que lo quiero escuchar. Entonces, es tu momento de mirar de tirarte con todo. Ok, hasta que veas que todo va por sección, igual que el grupo. Por eso les digo, no metas a nadie en el grupo. No vengas a... A mí me ha pasado que me han metido en mil grupos y yo estoy ahí saliendo de mi grupo. La gente piensa que uniendo a gente y metiendo gente van a vender. Y no, porque si tú me estás metiéndome en un grupo de cocina, no me vas a tener, porque lo mío no es la cocina, aunque sé cocinar. Pero a mí no me llama la atención como otra persona que pueda venir. A mí me gusta que me cocinen. Pero a veces me metieron allí, en un grupo de pintura, en un grupo de emprendedores. Si yo no quiero entrar, no me entren. Sin embargo, si la persona entró sola al grupo, va a estar pendiente a los posts. A mí personas me han dicho, personas que yo he sacado del grupo, porque no veo que estén cumpliendo con las reglas, me dicen, oye, mira, no estoy en el grupo. Y yo, ¿por qué? Porque entraron voluntariamente, están pendientes al contenido. ¿Ves? Como te digo, es bien diferente que yo busque algo a que una persona se lo obligue a otra persona. O sea, que el grupo, la acción de la persona, join your group, unirse a tu grupo, ya que está diciendo que está ahí al otro lado de querer hacer negocio contigo. Te está viendo como una alternativa. Está en ti crear buen contenido. No ver eso como una simple acción de que, ay, sí, tengo 100 en el grupo. Pues no, tienes ahí 100 que, siguiendo la ley de Pareto, al 20% de conversión, o sea, si tienes 100 en el grupo, 20 personas te tienen que hacer caso. Y 20 personas a 20 dólares. Estamos hablando de 400 de residual. Si tienes un producto que te deja un 20 de residual. 400 de residual para el que lleva 3 años y no lo ha logrado. Mira qué fácil. Con un grupo, con valor, con que te le, con que pues cada día este, mira cómo le fue, qué han hecho, ya lograron esto, ya hicieron aquello, todo depende de tu mercado, ¿ok? Entonces, como les digo, tenemos el curso completo en la academia, este, de grupos. Yo como quiera voy a seguir dando mis tips acá. No olviden crear su contenido, es súper importante. Hay que perderle el miedo, hay que perderle el miedo a la cámara. Hay que ver dónde queremos estar y qué hay que hacer para llegar ahí. Porque de lo que tú quieres lograr a dónde hay que llegar, hay que trabajarlo. Si no, es una simple palacia mental. Y no importa lo que pase, ¿verdad? Quitando el huracán. Uno tiene que rediseñarse y sacar ese contenido. Porque, pues, tu negocio, cuando depende de ti, no se puede paralizar por los altos y bajos que tiene el día o que pasa en la vida. Y te lo digo por experiencia. Crea tu contenido, organizate bien, sigue alimentando el grupo, sigue alimentando tus eventos y sigue alimentando tu blog y tu fanpage. No te vas a repetir de eso. Pero si no haces eso, no estás entonces calentando tu mercado. Y si no te calientan el mercado, no te compran, ¿ok? Así que, bueno, yo creo que no hay preguntas. Espero que les haya ayudado. Yo aquí, me encantaría poderle contestar preguntas, pero no me las están haciendo. Pues, no. No lo pueda molestar. Ay, qué bueno. Mira, a mí me recomendaron tu grupo y es excelente. ¡Yay! Qué bueno, Jasmine. Me alegra mucho, mucho. ¿Cómo hago para poner la encuesta y poder filtrar a las personas dentro del grupo? Bueno, para poner la encuesta dentro del grupo, te refieres a la opción que está arribita. Vamos a ver. Si te refieres aquí a la opción de encuesta, pues vas en la pantalla de la computadora, vas aquí y ahí puedes poner la encuesta, ¿ves? En esa opción. Bueno, ahora, para tú segmentar las personas del grupo, eso es una muy buena pregunta. Está dentro de, la respuesta está dentro de la clase en los módulos, pero, pero, mi interés no es venderte el módulo. Mi interés es que salgan con sus preguntas contestadas. La manera en tu poder segmentar dentro de un grupo es haciendo tu primera venta. ¿Cómo se hace esa primera venta? Yo recomiendo que sea una venta barata, que sea una venta de un dólar, cinco dólares, siete dólares, diez dólares. El dueño del grupo decide. Yo, María, me preparé una venta de un dólar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago con eso? Al yo poner la oferta, ¿ves? Si vas aquí a mi grupo, voy a enseñarte nuevamente. Yo tengo mi video de bienvenida, que debe de tener una carátula, ¿verdad? Para que las personas sepan que es tu bienvenida, ¿ves? Como puedes ver. Entonces, aquí les dejo saber dónde, pues, mi top grupo, que este es el grupo de Mujer Latina Exitosa, ¿verdad? Que no es este. Mi grupo privado, ¿lo hago para qué? Para crear la necesidad, obviamente. Quiero que vean que hay algo más allá, ¿verdad? Hay más allá del horizonte. Y, este, aquí, pues, en la academia explicada, les estoy hablando, pues, obviamente, de mi academia y les estoy ofreciendo la oferta del dólar. En este caso, pues, les estoy explicando un poco, porque, pues, son gente nueva, no saben nada de lo que es la academia. Y, entonces, como ves, aquí, la persona se puede unir por un dólar. Entonces, el que paga el dólar ya automáticamente se segmentó. Porque, entonces, ya no solamente está por recibir contenido gratuito, sino está más allá. Quiere dar un paso más adelante. Ya cuando la persona da ese paso, yo recibo una notificación y entra a mi zona, a lo que es mi academia, que es lo que te estaba enseñando. Y, ya, pues, lo segmenté ahí. Y, adentro de la academia, yo me encargo de la persona siga viendo valor. No me quiero ir muy profundo en tu pregunta y la disquiroz, pero vas viendo cómo de un dólar yo le di un montón en 10 días la persona toma la decisión si se quiere seguir lanzando y lo voy moviendo más adelante. ¿Ves? Pero todo empieza con un pequeño paso porque, como yo digo, esto es como si tú estuvieses dating saliendo con alguien por primera vez. ¿Verdad? Si tú sales con alguien por primera vez y la persona te trata como una reina, como un rey, y te lleva a tu casa al final y te abre la puerta y todo bien chévere, y cuando llega a tu casa, en la puerta te dice, bueno, este, te voy a llamar mañana para poner la fecha de la boda y para, pues, empezar con el preparativo. Y tú, perdón, es la primera vez que salimos. Sí, no, pero ya estoy, claro, no me quiero casar. Espantamiento total, ¿verdad? No me llamo, yo te llamo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque no era el momento indicado. Es lo mismo acá. No podemos arrancar, aunque empecemos con valor. Si yo ahora mismo te doy valor, 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 y de repente te digo, no, porque una venta de 1,000 o de 500 espanta a cualquiera porque no es el momento. Pero si tú estás dando valor, 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 y de repente abres una ventana donde, mira, te puedes unir por 5, 10, como yo digo, no se pasen de 20. Si eres fuerte y tienes una marca sólida y tienes una buena audiencia que te sigue, te puedes tirar un 50. Lo aguanta. Estamos hablando de mercado hispano. Mercado americano es bien distinto a la hora de dinero. Es bien diferente ganar dólares en un lado que en otro. Pero vamos a ir a lo average, a lo promedio. El producto debe ser un dólar, 5, 7, 20, 35. Yo diría que aguanta perfect. Y ahí están dando el paso. Ahí es que se están moviendo. Yo estaba enseñando en el grupo que esto es una máquina invisible donde la persona si va tomando acción, tú la vas moviendo por el camino a que se siga convirtiendo en cliente de más alta nama. Si no toma acción, yo no puedo hablarle a la persona que ya está en la academia como alguien que no está en la academia. Porque no voy a lograr lo mismo. ¿Ves? Y eso es bien importante que segmentes. Súper. El grupo te lo permite. El email marketing te lo permite. Los pixeles de Facebook te lo permiten. Son tremendas herramientas. Déjenme ver qué otra pregunta tienen. Acá. Muy buena pregunta, Kiros. Clarice. ¿De cerca? Yeah. Perfect. De nada, la sobrané. Saludos, Gerardo. Qué bueno que estés por ahí. Espero que todo esté bien por allá. Y bueno. Les cuento que este mes los resultados de mi canal de YouTube fueron un éxito total. Si están buscando seguidores y comunidades, miren, lo voy a enseñar. Si vamos aquí a mi reporte. Voy por aquí. YouTube. Miren, este mes, ¿qué pasó? Subí 10 videos, 59,000 minutos vistos y 121 nuevos suscriptores. Cada mes tengo nuevo, tengo como 100 más, mira. Y esto es completamente orgánico. Si están diciendo, ay, es que no hay nada, es gratis. Mira, aquí tienes gratis. Aquí está el de ahora, el de septiembre. Aquí está el de agosto. Mira que basta. Basta menos, menos uploads y más views, 110. Ya estamos hablando de 200 y pico en dos meses, seguidores. Yo empecé en cero y voy por 3,800 y algo. Aquí me entran muchas ventas, me entran mucha gente por YouTube. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que tú no puedes parar de crear contenido. No puedes parar. Esa es la única manera en que tú vas a traer gente hacia ti que te va a ver como esa solución. Así que, crea contenido en tu fanpage. Crea contenido en tu grupo. Y ese contenido lo descargas para YouTube. Y Facebook nos los ha puesto más fácil. Miren. Ahora tú estás en tu video, ¿verdad? Digamos que estoy en el video que hice ahorita. Me perdonen que me mueva así. ¿Verdad? En el que hice ahorita este. Ahora yo puedo ir aquí. Le doy mute. Y voy aquí a los puntitos. Y ya tengo descargar video. Ese mismo video yo lo descargué. Y ya lo subí a mi zona para convertirlo. En este caso va a ser un video para mi zona de miembro. Pero si este video que estoy en el fanpage ahora va para YouTube. Definitivamente. La importancia de los grupos. Van viendo que es fácil. Lo descargo a la computadora y ya lo subo a YouTube. Y baja en formato MP4. ¿Qué? Kitty Pong. Estaré dando un tutorial pronto de las nuevas actualizaciones de YouTube. Que actualizó para beneficio de nosotros. Que, bueno. Los recursos están, gente. Lo que hay es que tirarse sin miedo. Literalmente sin miedo. Y sentarse y decir, ok. Vamos a aprender esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puede pasar? Que sin querer te equivoques. No te preocupes. Que para eso tenemos una academia. Y para eso también estamos aquí. Para que traigas tus preguntas. Claro, una pregunta a lo mejor no te la puedo contestar por texto. Pero podemos hacer un tutorial. Bueno. Me despido. Que tengo otro video ya de Mujer Latina Exitosas. Les deseo a todos una feliz tarde. Mañana estaré también conectada. Y recuerda que detrás del miedo está tu éxito. Hay que crear ese grupo. Hay que empezar a posicionarnos como figuras de autoridad. Porque solamente teniendo un blog, el fanpage. Pero si no, te van moviendo las otras áreas. Se te tranca la máquina. Es importante que entendamos que la máquina funciona con todo corriendo. Y el grupo es clave. Clave. Clave a la hora de tu conversión. ¿Ok? Bueno. Nos vemos entonces en el próximo video. Que tengan muy buenas noches. Bye, bye. Chau. Bye. Chau.